Eh bandera, alguien tiró su pinche arroz ahí de comida en frente del local Y van como tres o cuatro güeyes que se andan queriendo caer, mira Cobijas mamalonas Yo bien feliz yéndome a dormir con Karel y Duit Cuando te invitan por unas cubas O sea güey, si entonces llega a Tonuma a tomarte unas cubas güey Cuando vas a los tacos ¿Qué onda carnal? Echame unos dos taquitos, ¿no? Por favor ¿Sabes qué? Échame tres, Inga y su madre Inga la suya Publicidad en mi país Cuando te interrumpen el video Quítate Quítate la chingada que me estoy ocupado, ¿no? Tu compa el futbolista Cuando te echas una chela Ideas del futuro Disculpe señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí Cuando te ganan a las morras chidas Cuando te ganan a las morras chidas por no animarte ¿Qué quieres vender, Eduardo? Pues es que te estoy diciendo Estás como pendejo nomás escogiendo Y ya escoge Y voy a agarrarle una pinza Rolas chingonas Los chinos del rancho Él es la león cochinelo En la telecantona te dio los dos cielos Y hasta chines a compa chingón Full of music Y somos los chinos del rancho Cuando no sale como esperabas ¿Quieres? 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 No me pido ¿Quieres? 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 No, no, no ¡Guieres! ¡Ah, preste! Cuando eres cool Cuando andas enamorado ¡Excelente servicio! En Deep Wash Chiquimula consentimos a nuestros clientes Si también estás mugroso también te bañamos Cuando sacas las gomitas Final inesperado Cuando te marca tu novia Cuando te gusta cruzar la calle Díganme una cosa que los hace reír mucho Comienzo yo ¡Vente! ¡Qué rola! Lo mío es cruzar la calle Vendedores en mi país Tu compa el Michael Cuando tu compa se ríe ¿Qué hace un ratón esperando en una banca? ¿Qué hace? Esperando un ratito Cuando alguien no te cae bien Deja de estarme tomando fotos, Pedro Gracias ¿Puedo ser? Es que no te miren ¿Se fijas? ¿No te pegan? Fotos, videos No, espérate que no me caes bien ¡Ah! Ya va yo Tu personaje no me cae bien Tú como persona me caes perfecto Sí Pedro, ¿qué forma? ¿Qué forma de recibir un invitado? Así reciben a todos En exclusiva Ventaneando recibe a sus invitados Diciéndoles cosas siguientes Y Andrés García ya no Cuando vas a la playa con tu compa Final inesperado Cuando llevas a tu tío a la fiesta Cuando le gusta tu personalidad Cantantes en mi país Cuando eres experto en las sillitas Eso, mi amor ¡Ey, racitas! Esperemos que les haya gustado muchísimo este video Razona, cuando estén viendo un video de nosotros Tómenle foto Y mándennoslas a nuestro Instagram principal Razona, que está apareciendo aquí abajo Y los vamos a subir Y ahí les vamos a estar mandando saludos Cuando nos sigan, raza Y como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la